En los primeros meses de 2022, apareció en la escena pública una agrupación denominada Revolución Federal. Por lo pronto si nos podemos cruzar a otros personajes, ¿no? Los medios de comunicación de alcance nacional reproducían sus escraches a funcionar y las acciones que tenían en la vía pública. Además, los dirigentes de esa organización viralizaban mensajes por las redes sociales y convocaban a reuniones virtuales. ¿Quién es el dueño del inmueble donde funcionó la carpintería de Revolución Federal? Y años atrás, un centro de jubilados en el que estuvieron Mauricio Macri y Gustavo Pose en 2016.